El regreso de Cayo Bienvenidos al zoo, hijos de puta Ah, si mamá, llévame al zoo Ah, te han llevado al zoo, loco, que bien Bueno, ha habido un cambio aquí, yo llevo sombrero amarillo Y soy el dueño del zoo Oye, pero tu no seras el One Piece ese, no? El que se le, el rabo que se le, ¿sabes? Sí Exacto, soy el Mugiwara, tu ahora es mi... Ojo, ojo aquí, están oliendo, algo huelen Huelen tu miedo Pero, pero señora, yo no tengo miedo, yo no tengo miedo Como te decía, ahora somos nakamas y vas a venirte conmigo a mi barco A ver, no es que lleve droga en los bolsillos, yo nunca llevaría coca ni mierda de esas en los bolsillos Cállate, mira, sí, la respuesta es sí, también puedo alargar la polla mucho Así se me alarga ¡Ah! Me voy contigo Dame la manica Señora, ¿quiere usted casarse conmigo? ¿Quiere casarse conmigo? ¿Qué es eso en la prehistoria? Oye, ahí está la... ¡Ay! ¡Tiquety-tac! ¡Rrrrrrrrrrr! Así es ¡Ah! ¿Creen que podremos ver dinosaurios en su parque de dinosaurios? Eh, cállate, mira, allí tenemos el diplodocus, ¿lo ves? Fíjate Está allí, eso es un diplodocus ¡Mamá, cómprame un rinoceronte! ¡Hola! ¡Qué bien me lo pasa en el zoo! ¡Me quiero comer una polla! Mira, ahí está... El entrenador... ¡El manitín! El entrenador de Nutrias ¿Ves? Le da conchas Porque... Ellas se creen que tienen algún valor, pero en verdad no... Señora, tengo una pregunta... ¿No cree usted que este capítulo está siendo una puta mierda? ¡Ja! ¡A las conchas! Sí, la respuesta es sí La respuesta es... Deberías pararlo ya Por favor, procede a pararlo